y bueno gente seguimos con los temita de aldo el aldeano y ojito que vamos a estar reaccionando a un temita que me lo recomendaron por youtube ya que nosotros hicimos la vídeo reacción pasada de un de un temita que se llama reality flow x que la verdad me voló la cabeza y uno de mis suscriptores me dijo que reaccionara al orfanato vale la persona que se llama lazaro alveja lazaro gracias por recomendarme este vídeo tengo muchísimas ganas de escucharlo este tema porque bueno ya hemos escuchado varios temita de aldo el aldeano y quede con muchas más ganas de escuchar más temita de de ando vale así que nada chicos vámonos para el canal de aldo y el tema se llama el orfanato vale este tema salió hace un mes este tema es nuevo literalmente está esta música es nueva de aldo el aldeano vale así queda el orfanato vídeo oficial como el que lo que usamos subió todo volumen y vamos a escuchar a ver no sé si este tema será su vida dejamos a ver toda la cajita los comentarios o simplemente un tema libertaba parte para coca a todos los presos políticos comenzó comenzó de una vez o sea comenzó de una vez no espero nada simplemente dios dos palabreos y de una vez soltó el vico la rima todos los presos políticos pagú entera más afuada soy un primador a sueldo la muerte en mi oficio masacrar al enemigo en mi sangre de invicio está lloviendo fuego redorña mi maleficio en mi infierno no hay señal vivo fuera de servicio está poniendo like pero perdiendo el juicio los míos reales son personas que son justicios mis antepasados están pidiendo un sacrificio y todos mis demonios están subiendo el edificio te suelto el fake más guay que una col el micrófono joro como clave sol por no de troll no tomo alcohol ni freno en el tol voy más al espacio que amor que puedo decirle a Aldo el aldeano o sea impresionante todo el palabreo que tiene este hombre es único único todo el liriqueo llevo 45 segundos y cada vez que sigo escuchando a Aldo cada vez quisiera escuchar más y más y más temas de este pan Dios mío el lápiz mío siempre tiene punta para atacarme a mí todas las envidiosas se juntan vueltas de la calle clásico pregunta donde hay un MC verás como sus ojos hacia mí apuntan en estos diestros las musas las secuestro me las llevo hacia un lugar siniestro mi tintero les muestro salen bailando todos mis ancestros respeto a los maestros pero la paz no es lo nuestro filo está en el filo esto me lo vacilo sin perder el hilo si fallo yo mismo me fusilo no me estoy tranquilo escucho rayas que inyectan mi estilo me siento como un búfalo después a la cien kilo a la foto no pose los fueos destrozos reparto los trozos los recojo los unos los gozos los trazos uno se los pase un fantasma en un pozo el olor a rosa brota es un poro si los rosa estos son temas que yo tengo que estar escuchando 3 4 5 veces para poder entender bien la letra para poder analizarla bien como siempre lo he dicho yo desde que yo estoy escuchando algo el aldeano a mí me deja en shock desde el principio de todo el palabreo que tiene y cada palabra es una historia que transmite este hombre por ejemplo lo que fue el tema de flow reality flow x yo tuve que escuchar los dos tres veces yo creo que a lo escuchamos de cinco ya seis veces desde hace dos días para acá lo estaba escuchando varias veces y cada vez que yo escucho un palabreo de aldeal al diálogo o mira esto así mira esto aquí esto allá con razón dijo esto porque es tan profunda la letra que uno tiene que volverlo a escuchar 3 4 y 5 veces y este es uno de esos temas que uno tiene que escuchar los 3 4 5 s para poder entender a profundidad lo que son la letra y el palabreo vamos esta es la pasarela del escalofrío what the fuck baby vayan recogiendo todo esto es mío vivo en cama voy pero igual la tranca te la envío para cuando me veas donde quiera sepa que esto es lío no más drama a mí la fama me la toca quítate del medio que yo no me quiero por la boca vacaciones pocas dos sin yogui sin chapa en la droga fumando y encañonado disparando mis barras locas ejerzo presión inmerso en la acción me tuerzo perverso en mi don el renglón conversos te esfuerzo cabrón el maestro como el almuerzo no te lo tomes percio son baby de refuerzo ando con un hacha soy su mala racha he pesado me tachan fíjate en lo que hago no es mi facha para vivir en paz no estoy parso tantas muelas en pacha demasiado gasa para tan poca gasa es tan borracha es que esto lo que digo yo esto es lo que digo yo sigo escuchando llevo dos minutos con 20 segundos quiero seguir escuchando más temas de aldo el aldeano me gustaría escuchar fuera de aquí de de esta vida reacción pero me gustaría que ustedes me sigan recomendando un temita vale porque yo soy una de las personas que no me gusta escuchar el tema y después reaccionar o no siempre al momento e incluso ahí hay parte y hay palabreo y hay letras que yo no entiendo nada la verdad no entiendo pero ya después que la escucho dos tres veces ya voy a empezar a entender la voy buscando bueno qué significa esto qué significado es esto y así de a poquito pero déjame lo salto en la cajita de los comentarios que otro tema sigue en profundidad de aldo el aldeano quiere que sigamos reaccionando el parate es como ciego en las redes son mafiosos y aquí en la realidad no tienen ni para pagar la renta hay mucho video mucho muchas fotos y muchas imágenes por ahí en las redes sociales que muestran lo que no son la verdad las cosas son como son fuá loco ojo ojo que este vídeo ojo que esté el mismo el mismo personaje que salió de la tiradera del napo dejamos en las cajitas los comentarios qué significa este personaje ya que yo no tengo tanto conocimiento de aldo el aldeano para tener un poco más instrucción vale con santuzzi pues tiene tiene el mismo bate de negan el de la serie de walk in the no sé si ustedes lo hayan visto vale pero para la story somos opus opus y pero me dirás y automático sumimos de retira mueres y respiras a melamaleta tengo gira me supo se mira no hable en chichico aquí está en chira soy el latido que castiga los MC de mentira hoy a mi lobo yo en técnica y no suerte letra como un robo estas partecitas que digo yo pan 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 este palabreo y este chanteo tata 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 yo puedo entender las primeras barras pero ya es que es demasiado el lírico que tiene este hombre y me pierdo ya en la tercera cuarta barra ya yo me pierdo completamente tengo que volverlo a escuchar y a a a a a a Lo mato, yo soy un raperonado Me voy del estrado, los dejo quieto como un retrato Quieres mi location, aquí copia Aquí te paso el dato, estoy en el infierno En el sótano, un orfanato Loco, qué liriqueo, qué palabreo de Aldo Qué rima, qué chanteo Todo O sea, a mí me deja Sin palabras totalmente Este hombre La verdad, trato de Trato de Pero no, quiero Prestarle más atención y por más Que le trate, le presta atención Sus letras son profundas ¡Oh, oh! No se me aproximen Se les cae rimes Blumes que este ritmo está sublime Deberían de quitarse cuando el adianito rime Que yo no soy himan Pero conmigo las musas gimen Para pasar del lado acá No están preparados En esta mazmorra oscura No hay aire acondicionado Aquí se acabaron las cochas El colchón está pelado Lo que hay es un edredón Con afineros y agua Vamos A ser Duro Duro, duro, duro De verdad, duro Gracias Lázaro Por haberme Recomendado Este temita La verdad Brutal Tengo que volverlo a escuchar Sí Tengo que escucharlo Par de veces Para seguir como La reality flow X Que la escuché Como siete, ocho veces Para poder entender De a poquito Sus letras La cueva La cueva Es para el ciego Tiene como un Todo el ciego El video Brutal El video Tiene otro significado Tiene un significado Que grosor es esto Se le está acabando El tiempo Ojito Ojito Con lo que estoy diciendo Que brutal El tema De Aldo El aldeano El orfanato Vale Es increíble Este tema Como les dije Yo Hay que estudiarlo Mucho Hay que sentarse Con un cuaderno Y un lápiz Y prestar la atención A todo el palabreo Que tiene Y ahí poquito a poco Uno va entendiendo Todo Todo el chanteo Todo el liriqueo Todo lo que son La rima De los temas De Aldo El aldeano Vale Así que nada chicos Déjamelo saber tú En la cajita De los comentarios Si te gustó Regálame tu bonito like Tu bonita suscripción Activa la campanita Comparte este video Para que le llegue A muchas más personas Para que vengan Muchos más personas Aquí al canal Interactúen con nosotros Me recomienden Algún Videito En especial También Así que papayito Aquí presente Se despide Hasta otra próxima Videoreacción Llévatelo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!